Trabajar de manera unilateral y partidista un avance en la regeneración democrática cuando la base que hay ha partido del consenso. Me parece que no podemos hablar de regeneración democrática cuando tenemos unas declaraciones del actual presidente del gobierno de hace un año donde dice que de ninguna manera llevaría a cabo una reforma de la ley electoral si no era consensuada y a menos de un año, a un año está diciendo lo contrario. ¿Cómo podemos hablar entonces de regeneración democrática? No podemos regenerar el sistema democrático con esas incoherencias y esa falta de ética. Para mí esto es como cambiar las reglas del juego cuando las cartas están dadas. Ya tenemos que pinta, va a pintar oros y entonces, perdón, al revés, ya tenemos las cartas repartidas, nosotros tenemos todos los triunfos de oros y decidimos, no, es que va a pintar oros. Eso es algo parecido. No es aceptable. La derecha está unida. Dentro de la derecha está desde la derecha más moderada hasta la extrema derecha. Esto es una realidad en nuestro país y, sin embargo, las fuerzas progresistas estamos más fragmentados. Ellos trabajan con una visión muy claramente interesada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!